¡Muy buenas noches! Tengan todo y bienvenidos a otra programación más de ambiente hípico con el Jeffrazo Televisión Hoy jueves 3 de agosto estaremos analizando las carreras de mañana viernes 4 de agosto Donde se estará celebrando otra edición de Night at the Race carreras de noche Y eso estará empezando la primera no válida a las 5 y 45 Mañana serán 8 carreras y 6 válidas para el pool de 6 Y el pool porque es rumbo a los 100 mil dólares Nosotros vamos a dar un cuadro de 10 dólares 30 centavos Para esas personas que se conectan con nuestra programación ambiente hípico con el Jeffrazo Televisión Recuerden suscribirse a nuestro canal el Jeffrazo La próxima semana ya tendremos un nuevo escenario de ambiente hípico con el Jeffrazo Televisión Estén pendientes que tenemos un nuevo escenario para ambiente hípico con el Jeffrazo Televisión Y ya acercándonos a nuestro primer aniversario este próximo sábado 5 de agosto En el sector del Portón en Barranquitas Ahí estaremos celebrando en la agencia hípica 698 y la barrita del licenciado Nuestro primer aniversario Música en vivo, programas radiales, torneo de dominó También tendremos comida para todas las personas que se den cita Y vamos a pasarla muy pero que muy bien Habrán personalidad del hipismo Y nosotros dando nuestra programación ambiente hípico con el Jeffrazo Vamos rápido al análisis para carrera de mañana viernes 4 de agosto Carrera de Night at the Races Primer evento, distancia de 1400 metros La base del exacta y dupleto va a ser el número 2 El productor, la multa de David Rosario No hay mucha velocidad, una carrera bien nivelada Mi primer candidato va a ser templar el productor Segundo candidato, el número 3 el no querido La base del exacta y dupleto va a ser el número 2 el productor Eso nos lleva al segundo evento Y este segundo evento, distancia de 1000 metros Aquí mi primer candidato va a ser la número 3 coordinada La multa de Andy Hernández Andy Hernández nuevamente en el sillín de esta número 3 coordinada No lo ha hecho del todo mal Se espera buena carrera y buena sangre Que tiene esta potranca número 3 coordinada Segundo candidato, tenga mucho cuidado Con esta número 4 Mónica, la multa de Miguel Sánchez La voy a jugar en mi cuadro, en mi segundo candidato Tenga mucho cuidado Tercer candidato, el número 1 Mi Francesca Brenda La multa de Erick Ramírez Mi francesa Brenda Mi francesa Brenda La multa de Erick Ramírez Yo voy a jugar dos ejemplares La número 3 coordinada La número 4 Mónica 3 y 4 en el segundo evento Eso nos lleva al tercer evento Distancia de 1100 metros Aquí una carrera pero de las mejores Para el día de mañana de Night of the Races Mi primer candidato Lo va a ser el número 4 Quality Rigual Perdió en los metros finales en su última Nuevamente Erick Ramírez en el sillín Y fue reclamado Este número 4 Quality Rigual Segundo candidato va a ser el número 3 Durbayán Juan Carlos Díaz Pudiera sacarle mucho provecho A este número 3 Durbayán Y un tercer candidato Lo va a ser el número 5 Siguario en la multa Disrael Rodríguez Yo voy a añadirle en el cuadro también El número 2 Whisky D La multa de Luis Hiraldo Y el número 1 Becky Skitten Voy a jugar en el cuadro todos En este tercer evento Del 1 al 5 En este tercer evento Del 1 al 5 Se nos lleva al cuarto evento Distancia de 1400 metros Aquí se encuentra el Jeffrazo en línea Para las carreras de mañana Viernes 4 de agosto Night of the Races Se fue en línea el Jeffrazo Y lo es el número 1 Aguante el man La multa de Andy Hernández Creo que no hay velocidad en esta carrera Que le pudiera dar oposición A este número 1 Aguante el man Y por eso lo voy a jugar en línea Porque para mí va a ser todo el camino Este número 1 Segundo candidato El número 2 Let this cause La multa de Luis Hiraldo Viene bien trabajado Y creo que va a ser una buena carrera Si falla nuestro favorito Creo que es con este El número 2 Let this cause La multa de Luis Hiraldo Un tercer candidato Lo es el número 6 Perfect man La multa de Héctor Berrio Yo voy a jugar en línea En línea el Jeffrazo Para las carreras de mañana Se fue en línea El número 1 Aguante el man La multa de Andy Hernández Cuando regresemos de la pausa Vamos a ir al análisis Del quinto, sexto y séptimo momento Para las carreras de mañana Viernes 4 de agosto No se despegue De nuestra programación Ambiente Hípico Con el Jeffrazo Televisión Regresamos en breve Ya llegó a Sidra Noches de Primavera El mejor party con gastronomía Artesanía Y música en vivo En un ambiente seguro Comenzando el viernes 4 de agosto Desde las 5 de la tarde En la Plaza Pública de Sidra Contaremos con el conocido Chef Gaby Mora La banda Luna de Fuego Tributo a la quinta estación Por Gary Hernández Y la animación de quien te habla El Bebo Adames Te esperamos Viernes 4 Plaza Pública de Sidra Desde las 5 de la tarde Noches de Primavera De regreso Ambiente Hípico Con el Jeffrazo Televisión Ya analizamos Del primero Al cuarto evento Y en el cuadro Del segundo Al cuarto evento Jugamos de la siguiente manera Recuerda suscribirse A nuestro canal El Jeffrazo en Youtube Seguir nuestra programación El día antes de las carreras A eso aproximadamente De las 8 de la noche Y el 5 de agosto Nuestro primer aniversario Este próximo sábado 5 de agosto Segunda carrera Segunda carrera Jugamos la número 3 Coordinada Con la número 4 Mónica 3 y 4 En el segundo evento En el tercer evento Como decimos En el Algot Hípico Pasamos el mapa El número 1 Becky Skitten El número 2 Whisky Dean El número 3 Durbayang El número 4 Quality Reward Y el número 5 Siguario 1, 2, 3, 4, 5 En el tercer evento En el cuarto evento Jugamos el Jeffrazo En línea Para las carreras de mañana El número 1 Guante más La monta de Andy Hernández Ese fue en línea El número 1 En el cuarto evento Eso nos lleva al quinto evento Y este quinto evento Distancia de 1,100 metros Vi a jugar dos ejemplares Mi primer candidato Va a ser la número 7 Norma Iris La monta de Juan Esquilín Le bajan peso En el día de hoy En su última Se jugó mucho Pero perdió en jinete La salida Pudiera ser una mejor carrera En el día de hoy Norma Iris Con el bajo peso De 110 libros Y la monta de Juan Esquilín Segundo candidato Vi la carrera Analicé la carrera Y si no la van a buscar Y viene bien De ese descanso Pudiera ser todo el camino Y la voy a incluir En el cuadro Es mi segundo candidato La número 10 Primavera La monta de Arnaldis Rodríguez Ese va a ser Mi segundo candidato Tercer candidato El número 8 Gabela Un cuarto candidato Para completar La super festa Lo voy a hacer La número 3 Cajey Prince La monta de Eric Ramirez Yo voy a jugar 2 En este quinto evento La número 7 Norma Iris Con la monta de Juan Esquilín Y la número 10 Primavera 7 y 10 En el quinto evento Eso nos lleva Al sexto evento Distancia de 1100 metros Aquí se estará celebrando El trofeo De Night at the Races Aquí se encuentra El asterisco del jefrazo Para las carreras De mañana Viernes 4 De Agosto Night at the Races Aquí se celebra El trofeo Y se encuentra El asterisco del jefrazo En línea Se ha especulado Varia información Sobre esta número 5 Que es mi asterisco del jefrazo Fiera Nocturna Que la teoría había corrido Con ese nombre Vamos a ver No sé mucho La información Sobre ese nombre Pero De haber Corroborado La información Se lo voy a estar Indicando a ustedes Por nuestra página En Facebook Ambiente Hipico Con el jefrazo Esa va a ser Mi asterisco del jefrazo Fiera Nocturna Se baila en línea En nuestro cuadro Buena velocidad Unos trabajos Que me da Para jugarla en línea Y Pudiera hacer Todo el camino Con la monta De David Rosario Segundo candidato Va a ser Número 3 La número 3 Farland Citizen En la monta De Jerry Díaz Jerry Díaz Tiene muchas posibilidades De lograr esa victoria Con un gran Una gran potranca Importada Segundo El tercer candidato Lo va a ser La número 1 Barbarita En su última En la primera Carrera De prueba Carrera normal Se jugó Favorita amplia No hizo nada De la carrera De monta En Andy Hernández Vamos a ver Cómo lo hace Un cuarto candidato La número 6 Milagrosa La monta De Juan Carlos Díaz Yo voy a jugar en línea El asterisco del jefrazo Para las carreras de mañana La número 5 Fiera Nocturna La monta De David Rosario Se fue en línea En este sexto evento La número 5 Fiera Nocturna Eso nos lleva Al séptimo Y último evento Para la carrera Del pool De Seipo Que va a ser un octavo evento Eso de las 9 y 5 De la noche Séptimo evento Otra carrera Que para cerrar El pool Bien pareja Mi primer candidato Va a ser Número 5 Small Town La monta de Juan Carlos Díaz Le cae como anillo En el dedo A este Ginete A este ejemplar Small Town Es mi primer candidato Con la monta de Juan Carlos Díaz Segundo candidato No le cuento Sus últimas dos Si tú le quitas Esas últimas dos Mucha posibilidad De la victoria Este número 8 Classic Blaze De la monta de Héctor Berrio Es mi segundo candidato Y lo tengo En mi cuadro Tenga mucho cuidado Con este ejemplar Posición de afuera Perfecta Tercer candidato El número 3 Van Citar La monta de Benjamín López Benjamín López Acercándose Acercándose A la victoria 1000 Y un cuarto candidato Para completar Su perfecta Lo va a hacer El número 2 Peter Cassellboy La monta de Israel Rodríguez Yo voy a guardar Dos ejemplares En este séptimo evento Donde culmina El pool de 6 El número 5 Small Town Y el número 8 Classic Blaze 5 y 8 En el séptimo evento Para culminar El octavo evento Donde culmina La dupleta De séptima a octava Y aquí hay Exacta y trifecta A mi base Lo va a hacer La número 4 Distinto La monta de Juan Carlos Díaz El 4 Distinto La monta de Juan Carlos Díaz Ya dimos nuestro cuadro Lo voy a repetir Por sus números Segundo evento 3 y 4 3 y 4 En el segundo evento Tercer evento Todos Del 1 al 5 Todos En el tercer evento En el cuarto evento El jefrazo en línea El número 1 en línea En el cuarto evento En el quinto evento 7 y 10 7 y 10 En el quinto evento En el sexto evento El asterisco El jefrazo en línea El 5 en línea En el sexto evento Y en el séptimo evento El número 5 Y el número 8 5 y 8 En el séptimo evento Como yo siempre digo Que tengan como siempre Una excelente noche Y éxito Para el examen De mañana El número 6 El número 6 El número 6 El número 6 Gracias.